bueno tal gente y como los aquí estamos ya nuevamente en un vidazo tendremos un nuevo bugazo de experiencia vamos a la lupa y colocamos 60 43 37 07 5 1 0 2 le damos el mapa seleccionar partida privada y jugar ok chicos una vez aquí entonces nos vamos y tenemos que pasar por este parkour así que vamos por aquí entonces de paso agarran las monedas no hay ningún problema iremos pasando la rampa y de ahí con cuidado pasamos por aquí donde dice el número 4 tenemos que bailar de la izquierda le damos a este botón donde esperamos mil segundos ok chicos entonces pasan todos estos minutos y colocamos el código que primero sería el número 3 luego ponemos por acá el número 5 y por último el 53 55 le damos a confirmar y listo aparecemos acá donde tenemos cinco botones por presionar nos vamos primero aquí donde vamos a encontrar el primer botón de experiencia salimos entonces y nos vamos ahora donde está este bus aquí todo bueno más que bus de este carrito encontramos este segundo botón de xp nos vamos por aquí a la izquierda donde está este aparato verde y encontramos el tercero botón nos vamos por aquí lado arriba en esta esquina entonces vamos a encontrar el cuarto botón de xp y por último pero no menos importante tenemos que ir acá justamente donde está esta puerta a la derecha tenemos que pasar por este lugar nos vamos después a la derecha nuevamente por aquí y aquí entonces en esta esquina encontramos el último botón de xp lamentablemente no pueden ver la experiencia total hemos ganado unos 60 mil 70 mil experiencia se los reinicio pero igual ya saben que estamos en unos 100 mil solamente con cinco botones una barbaridad xp solamente en este mapa así que ya saben chicos si les gustó mucho este bubazo y quieren dar también muy buena experiencia no se olviden dejar su like de compartir y de suscribirse para muchísimo más nos vemos entonces chao chao